Más de 7 mil hombres por parte del Ejército Nacional estarán durante todo este fin de semana para garantizar el proceso electoral a la presidencia de la República. También estará vigilada esta región del país por tierra y aire. Según el comandante de la Fuerza de Tarea, Quirón, el general Carlos Carrasquilla, se ha dispuesto todo el personal para garantizar la seguridad. Desde hace varios días, las tropas del Ejército Nacional adscrita a la Fuerza de Tarea Quirón realizan patrullajes tanto terrestre como por aire para garantizar la seguridad de las elecciones a la presidencia de Colombia este fin de semana en Arauca. Mucho entusiasmo para que los araucanos sientan que el Ejército de Colombia está en las vías, está en el corazón del departamento con todas las ganas, demostrándoles que este Ejército y las Fuerzas Militares y la Policía Nacional están comprometidos en el desarrollo de estos comicios electorales. El comandante de la Fuerza de Tarea, Quirón, el general Carlos Carrasquilla, manifestó que se desplegó todas sus capacidades para garantizar la seguridad durante la jornada electoral. Quiero contarles a los araucanos que hemos desplegado todas nuestras capacidades, integrando las Fuerzas Militares con el Ejército, con la Armada, con la Fuerza Aérea y además nuestra Policía Nacional, coordinando el Plan Democracia para que ustedes, los araucanos, puedan votar con libertad el próximo domingo. Más de 7.000 hombres de la Fuerza Pública se encuentran desplegadas en todo el departamento de Arauca durante este fin de semana. Más de 7.500 hombres y todas nuestras capacidades en aeronaves, en vehículos, estarán en todo el departamento, cubriendo más de 45 puestos de votación para que ustedes puedan ir el día domingo a votar con tranquilidad. También las tropas del Ejército Nacional vigilan al departamento de Arauca a través de helicópteros para poder garantizar la seguridad en los diferentes ejes viales.